El Partido Popular es el único capaz de devolver a España la senda del crecimiento. Una sexta parte del empleo neto generado en España durante el mes de noviembre tiene un claro tinte castellonense. Hemos tomado medidas que son medidas duras, difíciles, pero han sido necesarias para salir de una situación extrema provocada por el gobierno socialista. De la mano de empresarios, trabajadores y emprendedores vamos a seguir trabajando para conseguir que Castellón sea la mejor tierra para vivir.